¿Quién no le dejó entrar al velatorio? ¿De quién fue decisión? A ver... Voy a tratar de ser lo más correcta posible y sin mandar al frente a nadie. Solamente voy a decir que mi mamá no fue. Que mi mamá no tomó ninguna decisión. No fue Claudia. Que nosotras no... No, no para nada. Obviamente a ella le servía decir eso para armar bardo y qué sé yo, pero la verdad es que mi mamá no tuvo nada que ver. De hecho, no me acuerdo si llegó a decírselo a ella y ella seguía como en esa. Pero bueno, la verdad es que no fue mi mamá. ¿Fueron ustedes? Yo prefiero dejarlo ahí. Como siempre vamos a tener la culpa de nosotras, igual da igual lo que diga. Porque acá Verónica Ojeda dijo yo lo hubiese dejado entrar. A pesar de las diferencias que tenemos, se tendría que haber despedido porque fue un gran amor de Diego, el último. Ok, capaz Verónica tuvo la suerte de no ver algunas cosas que nosotras tuvimos la desgracia de ver. Con ella como...